1 2 2 1 2 2 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 22 22 23 23 24 25 25 25 25 22 23 24 25 25 25 25 26 25 26 28 29 29 30 30 30 30 25 25 25 30 32 32 32 33 33 y 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 Gracias. Gracias. Yaaa ¿Qué tipo de abuela? Sabuni mgaanga alinipatia Kani ambia nikiraka chidazangu zishia Yaaa Ni kongena hui sabuni baari Baari Yaaa Wale ikutuma katika baari la mbaza Mbaza Nasi kuna vya kupigo yuko pasta Wale ivo kukutuma Wale kupatia pesa kwenca mbaza Hawa kunipakia pasta Wale kuambia uende adhi Wale ni ambia ni enda tu nikawonge uko pasta chidazangu zishia Wende k Pawonge uko Jasako zishia Yaaa pasta yunisabuni sasa. Na iki kitu ya kukata walikubati peleka wapi? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.